Estamos a 14 de febrero de 2016 y como ha dejado de llover y el domingo quiero coger un poco de verdura y hacer la primera cosecha de espárragos. Me he traído una bolsa de plástico para mi tal lo que coja, un cuchillo, una gubia para los espárragos, una tijera para los tronchos de la verdura y unos guantes que veremos los empleo para no perder. Vemos la gubia especial para coger los espárragos que tienen una forma apropiada, pero esta es la que se emplea para coger espárragos blancos cuando están puestos en caballón. Entonces vamos a la línea que tengo de espárragos, son de 6 metros y planté 12 zarpas de espárragos. Como veréis hay hierba y entonces la gubia para coger los espárragos me va de maravilla para quitar las hierbas, las malas hierbas. Se pueden coger muy bien los espárragos pero hay que tener cuidado de no dañar la raíz. Hay que hacerlo con la puntera tocando casi casi paralela al suelo. Con la hierba como veis, ojo, el tempero o lo blanda que está la tierra va extraordinariamente bien. Aquí es donde no debemos de meterlo de forma tan vertical porque dañaremos la raíz del espárragón. Yo a partir de ahora los cogeré con tijeras o con cuchillo cortándolos a un centímetro del suelo. De todas maneras, como pienso hacer una abonada, veremos cómo me queda. Están bastante majetes y entonces voy cogiendo los que resaltan más por su tamaño. Estamos llegando al final, pero estoy muy contento porque ya va lo suficiente para poder hacer una buena tortilla de espárragos. Bueno, amigos, aquí tenemos la primera cosecha de espárragos del 2016. Como veráis, no hay una gran cantidad, pero sí puedo estar contento porque a las fechas que estamos, creo que tamaños están bastante aceptables y se puede conseguir una buena tortilla, que es lo que quiero hacer. Esperando que os haya gustado, presentar al like.